Hola, yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que este tutorial de instalación de SUSE bajo Windows es una idea y petición de un amigo muy querido de la comunidad Ovicron, a la que yo pertenezco, una de las comunidades a las que pertenezco, que me dio la idea y me dijo, EFOX, ¿por qué no haces un video tutorial de cómo instalar SUSE en la nueva actualización de Windows, la File Creators Update de Windows 10? Yo ya había hecho uno, que ustedes pueden ver en la tarjeta interactiva, pero este más era como un hack, ya, que fue obra de un ingeniero de SUSE, en un artículo que llamó Make Your Terminal Green Again, y que era totalmente funcional, pero este es una instalación un poco más limpia, ya que Microsoft ha anunciado que el soporte de Windows Batch ya es oficial dentro de Windows, ya no es un beta, sino que es oficial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver cómo se hace la instalación de Linux USE bajo Windows con soporte de subsistema Windows para Linux. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos si nuestra versión de Windows es la que corresponde para hacer lo que queremos hacer. Tenemos que ver en la configuración de Windows en sistema, hacer KD y corroborar si corresponde a la False Creators Update, que es la 17.09. 17.09, aquí yo la tengo por ser un preview de Insiders, pero, pues, ya hoy, 17.09, está disponible la actualización False Creators Update. Bueno, una vez hacemos esto, pues, vamos a hacer el mismo procedimiento que hacemos para la instalación de Windows Batch normal. Vamos a panel de control programas, vamos a activar o desactivar las características de Windows y muy abajo nos vamos a encontrar el subsistema de Windows para Linux. Entonces, lo activamos, colocamos aceptar y nos va a pedir reiniciar nuestro computador. Una vez tengamos nuestro computador otra vez reiniciado, vamos a hacer algo muy sencillo y es ir a la tienda de Microsoft. En la tienda de Microsoft vamos a dar clic en buscar y vamos a buscar el SUSE. Nos van a aparecer dos SUSE, uno es SUSE Enterprise Server versión 12 y el otro es el OpenSUSE LIB42, que es el que vamos a instalar. Igual, es indiferente, podríamos instalar el SUSE 12 o el LIB42. El LIB42 es mucho más actualizado. Bueno, entonces, es muy sencillo, damos en obtener y él se va a encargar de bajar el paquete que contiene el Linux Batch, el Windows Batch para OpenSUSE LIB42. Ahí hemos acelerado el proceso de descarga y una vez lo tenemos descargado, lo vamos a iniciar por primera vez. Una vez lo iniciemos, también vamos a tener que esperar un tiempo. ¿Para qué? Para que toda esta descarga que hizo se descomprima en nuestro computador y se instale. Entonces, una vez termina el proceso de instalación, por decirlo así, de lo que descargamos, nos va a pedir un usuario. En este caso, yo voy a colocar mi usuario, Fox, y le voy a colocar también una contraseña. Entonces, vemos en la pantalla, usuario Fox, inmediatamente, nos va a pedir una contraseña, colocamos la contraseña, la colocamos otra vez para confirmarla, y nos va a pedir que si utilizamos la misma contraseña para el usuario root. Entonces, vamos a decirle que sí. Después, se la podemos cambiar, si es lo que necesitamos, y allí ya tenemos nuestro Linux SUSE LIB42 dentro de Windows como un subsistema de Linux. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Ya sabemos qué hacer por los otros videos, y aquí vemos en el menú que nos lo instala directamente como un ícono, no como el hack que tuvimos que ver la anterior vez para instalar el SUSE, pero entonces vamos a hacer algo más práctico con él. ¿Qué dicen si instalamos un entorno gráfico, un escritorio? Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder instalar este entorno gráfico es entrar al administrador de SUSE. SUSE tiene un administrador central llamado Just, que en este caso está muy capado. Solo tiene dos opciones, misceláneos y software, y vamos a entrar en Software Management. En un SUSE normal se verían muchísimas más opciones, porque es como el panel de control del sistema operativo. Entonces, esperamos a que él haga las descargas de los repositorios de software, de la lista de software, y vamos a instalar un entorno gráfico, un escritorio. En este caso, el escritorio que vamos a instalar es el XFCE4. ¿Por qué? Porque es un escritorio ligero, no necesita muchas dependencias, y vamos a... Bueno, dentro de Windows no necesitamos algo exorbitante para manejar nuestros programas gráficos en Linux. Digitamos en SearchFresh, vamos a digitar XFCE, y vamos a chulear XFCE panel, y XFCE sesión. ¿Ok? Le damos Enter, y ya quedan seleccionados los paquetes que necesitamos. Entonces, una vez hemos hecho esa instalación, vamos con la tecla Tab, vamos a llegar hacia el botón que está entre corchetes de Aceptar, e inmediatamente él va a comenzar a resolver todas las dependencias para comenzar a hacer la descarga de el XFCE. Entonces, ahí vemos, él nos hace el resumen de los paquetes que va a bajar, y al darle a Aceptar, comienza a hacer la descarga de estos paquetes. Aquí también hemos acelerado un poco el proceso de descarga, pues precisamente no es relevante que ustedes aguanten todo el proceso de descarga, ya que es bastante, debido a que por solo traer esta versión de sus entornos de comandos, Shell, necesita descargar muchas librerías gráficas. Entonces, aquí ya vimos, se descargaron 118 MB, de los cuales se instalaron 439, y con el TAB nos movemos hasta el botón entre corchetes Finish, y allí ya hemos terminado nuestro proceso de descarga de los paquetes de XFCE 4. Con el mismo TAB nos movemos hacia Quick, y nos salimos del Just, ya que no tenemos que hacer nada más en este panel de control, que es básicamente el panel de control de Linux UCE. Bueno, entonces, una vez tenemos eso, necesitamos bajar un servidor X, que incluso si tiene soporte 3D de aceleración 3D mejor. Para eso está el VCE XSERV, que está en SourceForge, no hay ningún problema, es libre, se puede descargar sin ningún problema, básicamente es el mismo XMING, pero con aceleración gráfica, y lo descargamos, cuando lo descargamos, lo ejecutamos, y él nos va a pedir una instalación, porque no es portable, sino que exige, pues, una instalación en el sistema operativo, entonces, le damos clic, en ejecutar, y él nos va a hacer la instalación de el VCE XSERV versión 6.4.1. Bueno, la instalación es muy sencilla, básicamente es dar siguiente, 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 como estamos acostumbrados en Windows. y él ahí procede a instalar el VCE XSERV que necesitamos, como pueden ver en la targente interactiva que está saliendo en estos momentos, si quieren saber más acerca de cómo funciona el protocolo X, pues la pueden ver en el video del curso de Linux, acerca de lo que es un XCLIENT, XSERV, y que es el protocolo X en sí. Bueno, una vez terminamos nuestra instalación del VCE XSERV, vamos a encontrar dos íconos en nuestro escritorio, o en programas. el que nos atañe, el que nos sirve es el XLAUNCH. Entonces, vamos a escoger la opción de una sola ventana grande, One Large Window, y vamos a colocar que el Display Number es 0. ¿Ok? Después vamos a ver por qué. Vamos a colocar la opción de Startup Client, que está en la parte superior, le damos SIGUIENTE, y vamos a dejar todo lo demás como viene predeterminado. Entonces, nos va a sacar una pantalla que es donde vamos a tener el escritorio. Una vez tenemos eso, vamos a exportar la variable Display, eso también está en los dos videos que están saliendo en la tarjeta interactiva, acerca de por qué se hace esto, por qué se exporta el Display, y vamos a dar Export Display igual 2.0. ¿Se recuerdan el 0 que colocamos en la configuración del del BCExcer? Bueno, es ese 0 al que nos estamos refiriendo, que es el Display. Ahora, vamos a ejecutar nuestro escritorio XFCE con XFCE4 Raya Session y ahí comienza a ejecutar. Ahí vamos a ver una cosa importante y es que nos está pidiendo el Firewall de Windows que autoricemos la conexión por el puerto 6000 que es el puerto del Protocolo X. entonces aquí vamos a suspender la ejecución, vamos a ejecutarlo otra vez y ¡voilá! tenemos nuestro escritorio gráfico en Linux OpenSUSE corriendo como un subsistema de Windows y podemos ver tenemos entorno gráfico tenemos administrador de archivos y podemos instalar todo lo que queramos. Bueno, entonces pudimos ver que esta instalación es una instalación muy sencilla básicamente es seguir los primeros pasos que se dan para instalar el Windows Bash y luego se instala el SUSE desde la tienda. También vimos que la instalación del entorno gráfico no es una cosa muy difícil solamente es un poquito de tiempo mientras se descargan toda esa cantidad de librerías gráficas ya que solamente el SUSE para Windows viene es para consola pero pues todos los paquetes se pueden descargar y se pueden correr entonces no es algo tampoco muy complicado lo que sí quiero dar es una opinión personal y es con respecto a que ya es un soporte oficial es decir Microsoft ya dejó de considerarlo un beta y está diciendo Windows Bash o el subsistema de Windows para Linux es un hecho ya es la primera versión estable pero para mí me deja con un poco de sin sabor porque porque a pesar de que puede correr binario de Linux a pesar de que es algo bastante estable por decirlo así en cuanto a correr aplicaciones la parte de red está muy descuidada realmente como vimos incluso en el jazz que viene para esta versión de suce el jazz básicamente está totalmente capado de 10 menús que tiene solamente tiene dos y bastante restringidos lo que quiere decir que Linux como tal está muy encerrado dentro de Windows y solamente está orientado hacia correr aplicaciones bueno esto no es extraño porque realmente el Windows base nació de un proyecto fracasado de Microsoft que en la que quería correr aplicaciones de Android en Windows phone entonces pues esto no tiene no tiene nada digamos de extraño que esté solamente orientado a correr aplicaciones pero si me gustaría más que si Microsoft quiere considerar esto un proyecto serio para atraer gente de de Linux ya hacia Windows de alguna forma pues esfuerce por agrandar un poco el soporte porque en realidad no tiene ningún soporte para redes no tiene básicamente nada que tenga que ver para redes solamente es para desarrollo y eso pues la a las personas que a los linuxeros pues de corazón pues no les va a servir ni les va a gustar y van a considerarlo no más que un juguete una curiosidad un esfuerzo vano de Microsoft para competir con linux o contra linux en algunos casos de las las personas que tienen en su cabeza conspiraciones paranoicas entonces no es más espero que les haya gustado este tutorial lo hice con mucho gusto para mi amigo víctor y para ustedes entonces si les gustó por favor suscríbanse al canal pongan en la campanita para que les avise cuando yo subo un video o estoy haciendo streaming en directo compartan y den like yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao